No soy muy original igual. El chico que me gusta, lo gusta. La chica que me gusta, ni me registra. ¿Por qué te quedes sin nada? ¿Cómo sin nada? ¿Estoy yo? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Porque lo voy a hacer, porque lo quiero. ¿Qué? Me di cuenta que te pasa algo con él. Muy bien, pero te arriesgaste por amor. Si una chica hiciera algo así por mí, le daría una oportunidad seguro. Yo nunca te lo dije, pero siempre se me da en un momento. ¿Por qué te entiendes? ¿Por qué te entiendes? ¿Por qué te entiendes? No. ¿Por qué te entiendes? No. ¿Por qué te entiendes? ¿Por qué te entiendes? No. No. Es decir, no. No, no. Callin' home into my lover's arms This match I know is true That God bless the broken road God bless the broken road That led me straight Te quiero mucho To you